Edel Rodríguez, muchas gracias por atendernos. Las caricaturas que haces ya son un ícono que no solo llega a las revistas, también se viralizan en las redes. ¿Qué mensaje hay detrás de estas ilustraciones y qué momentos te han inspirado más, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump? Bueno, los momentos que más me han inspirado, que me han dado más reacción es cuando él abusa su poder, cuando abusa de gentes inválidas, de los inmigrantes. Y eso me causa a mí que quiero defenderlo. Y defiendo a esas personas con mis dibujos. Y las ideas que quiero que la gente entienda es que entiendan de una forma más directa, de una forma así del corazón que los afecte. A veces los que dicen que los dibujos son muchos, que lo que estoy diciendo es muy fuerte, eso es lo que yo quiero. Que la gente pare lo que están haciendo y discuten y tengan una conversación sobre lo que está pasando en las noticias. Y estas portadas causan esa conversación. Hoy es el día mundial de la libertad de prensa. ¿Has sentido alguna vez en tu trabajo algún tipo de obstáculo o no te han dejado publicar cierto dibujo que te ha salido del corazón? Bueno, sí, a veces sí, eso pasa algunas veces. Porque en fin, yo soy independiente, yo puedo tener mi opinión. Y yo lo que hago es, con mis redes sociales, yo ahí sí pongo lo que yo quiera, en cualquier manera. Así que sígueme ahí si quiere verlo todo, en Twitter y en Facebook. Pero cuando trabajo para revistas, ellos son los que están publicando ese dibujo y ellos tienen su propia responsabilidad. Entonces yo trabajo con ellos para echar para adelante, para ser más fuertes. Pero ellos también tienen su responsabilidad. Y en eso sí, para atrás y para adelante. ¿No ha salido en ningún momento ningún obstáculo, ningún tipo de censura en tu trabajo, por suerte? No, no, no. Y eso es lo que siempre trato de enseñarle a los periodistas y artistas del mundo, y de Latinoamérica, en China, en Rusia, que en los Estados Unidos todavía existe la libertad. Con todo lo que está pasando, estamos libres. Y por eso es que mi familia se fue para los Estados Unidos, por esa libertad. En total, las palabras son palabras. El dibujo son dibujos. No matan a nadie. Es más opinión y conversación. Y yo puedo conversar con cualquier persona, con enemigo, con amigo, de lo que sea. Para mí las palabras son bellas. Muchas gracias por tu entrevista y por tu trabajo. Muchos éxitos. Gracias.